Mujeres como las estrellas, abundan como la arena Ellas nos dan la vida, ellas nos brindan amor Ellas son delicadas, como los pétalos de una flor Mujer significa paz, mujer significa hogar Mujer significa besos, mujeres sonales al viento Llevando para cada hombre, su amor y su aliento Mujeres, regalo divino, que Dios nos pudo brindar Ellas adornan al mundo, ellas nos hacen inspirar Ellas tienen el tesoro, que el hombre siempre ha de buscar Si no hubiera una mujer, no existiría el amor Mujeres son las estrellas, abundan como la arena Donde quiera que uno vaya, siempre hay una mujer bella Que bellas son, si no hubiera una mujer No existiría el amor, ay yo si me acuerdo De una mujer especial, es la mujer de mis sueños La que me hace suspirar